y ya tengo el gusto de recibir ahora mismo los próximos invitados de la tarde ellos son Javier Llero, subdirector de cultura en nuestro municipio de Bayamo y también tenemos ahora en el Discutivo Díaz quien es parte del comité organizador de la semana de la cultura que comenzará, como ya estábamos diciendo en nuestro programa, el próximo día 25 de marzo las buenas tardes para los dos gracias por estar en nuestro set de frecuenciadoso con todas estas actividades vamos primeramente a felicitar a Daneris que hoy está cumpliendo año tuvo la deferencia de estar con nosotros en nuestro programa gracias por estar con nosotros y muchísimas felicidades también vamos a comenzar entonces a quien está dedicada esta semana de la cultura cuáles son las motivaciones que tendremos en la ciudad de Bayamo para celebrar todas estas actividades vamos a comenzar entonces, Daneris, si me permites, con Javier coméntame un poco sobre esto, Javier Sí, muy buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes como bien dice, estamos en la 39ª edición de la jornada de la cultura Bayamesa o sea, la 39ª edición en estos momentos estará dedicada al aniversario 73 de creada es decir, de interpretada por primera vez la canción romántica de la Bayamesa al ser 205 del natalicio de nuestro padre de la patria, Carlos Manuel de C.P. y al 20 de creado el Museo de Cera es decir, estas son las tres dedicatorias que nosotros decidimos acoger para esta jornada de la cultura Bayamesa en esta 39ª edición como bien dice, las motivaciones principales son el aniversario 60 de vida artística de Humberto René Reyes Vázquez maestro de juventud, ese mismo director de la librería de Teateros el aniversario 35 de vida artística de Omar Parada escritor muy reconocido en nuestra ciudad Bayam y el aniversario 20 de creada por primera vez la brigada de instructores de arte José Martín y como actividades principales bueno, la apertura de la jornada de la cultura Bayamesa en esta 39ª edición el evento teórico Bayamo Cultura Historia que en este momento estará asesionando en la casa natal Carlos Manuel de Céspedes que es una también de las dedicatorias la presentación del concurso de fotografía Mujer de mi Ciudad el concurso de creación musical Canción por una Ventana y bueno, Daniel le hablará más adelante hoy de estos dos eventos tan importantes que están dentro del programa general el festival de teatro Entre Bambalinas que sesiona todos los años en la Casa de la Cultura que es con el movimiento de artistas aficionados principalmente del teatro en la Casa de Cultura 20 de octubre y el Colegio de Literatura Bayamo que está muy bien estar asesionando en la casa natal porque va a ser el escenario fundamental de lo que es el evento teórico de literatura y de historia es decir, que tenemos eventos teóricos y también tenemos concursos para que participen también son diversas las actividades que damos a la televisión son diversas las actividades, diversos escenarios como el área de tradiciones que va a estar asesionando también en el Parque Francisco Pase de Sol es decir, el Parque de los Coches como todos los guayameses estamos acostumbrados a escucharlos le traemos las presentaciones, como decían ahorita la compañera comunicadora del Centro de la Música de los órganos ¿Qué otros escenarios? Tenemos ahí también las presentaciones de los proyectos los colectivos de artesanos también estarán todos, es decir, 25, 26, 27 en los portales de la Casa de la Cultura también en el área de tradiciones estarán los colectivos de artesanos la radio base que va a ser una de las que va a estar también sesionando los tres días en todo momento en la Casa de la Cultura para dar información continua de todas las actividades que van a estar dentro del programa de la jornada vamos a tener también espacio de decir, honrar, honrar uno de los espacios importantes que tal vez va a estar dirigido a personalidades como Omar Parada René Reyes que es una de las motivaciones y al más conocido como Bulet que fue por muchos años director en la Casa de la Cultura fue director artístico y creador de impulsor de muchos artistas del movimiento artista aficionado de las comunidades y tú me hablabas de estos escenarios pero también tengo entendido de que van a llegar a las comunidades van a llegar incluso a las casas de niños sin amparo familiar coméntame sobre estas tareas también actividades de impacto que van a tener también directamente en las comunidades ¿cómo lo organizaron? ¿cómo lo prohibieron? ¿cómo ha sido acogida por los artistas para que lleguen a estos lugares también? como parte de los programas especiales vamos a estar llegando con diversos proyectos es decir el proyecto de estar esquiando el proyecto también de decir con magos y payasos como Margarita ampullas ellos van a estar en las casas en la casa de niños sin amparo filial van a estar en el hospital infantil es decir en varias sesiones están divididas en el programa en horarios de la mañana ya sea 25 26 porque van a ser espectáculos también en las comunidades con estos proyectos con el proyecto del Teniente Rey para Ante Récord vamos a tener también la Barranca de la Lizana con un proyecto también de la HES que está vinculada también como parte de las iniciativas y de ese vínculo que deben de tener las asociaciones con nosotros es decir con Cultura Vayamos también en la casa en la disculpa ¿cómo se llama? durante vamos a tener el desfile inaugural que era una de las cosas que iba a decir al principio que va a ser con un proyecto también comunitario que vamos a terminar es decir el 25 de la mañana que es la parte de la inauguración de esta jornada y vamos a tener como bien decía bailables también en el área del bosque ya lo habían dicho antes de los meses pero bueno ya lo ha adelantado pero para recordarlo porque a nuestro público de Guayamá nos gusta mucho durante todas las semanas vamos a tener estos bailables en el bosque como van a ser 26 y 27 26 y 27 en el horario de las 9 de la noche en el bosque y la jornada como dice 25 lunes 25 26 y 27 pero antes de esto vamos a tener 23 y 24 sábado y domingo una jornada de pre-evento de actividades que no son más que las mismas que están dirigidas a la noche de la cubanía también en todos los espacios y bueno ya hacían alusión también de estas actividades que van a estar sesionando en toda la cubanía alrededor del parque son diversas las actividades y me hablaba Nadiel sobre estos eventos teóricos el concurso quisiera entonces que nos explicaras a los amigos televidentes cómo se van a estar desarrollando cómo han concebido este concurso las obras coméntame un poco sobre esto bueno este año tenemos varias obras concursando son dos concursos uno de fotografía se llama Mujeres en Ciudad ya lleva varias ediciones las personas normalmente esperan siempre estos tipos de concursos porque los fotógrafos tienen un espacio más para dedicar parte de su obra también está el concurso de interpretación el concurso de música canción para una ventana que es para se realizan tres premios primero se va a utilizar el tercer lugar y el concurso y el premio de interpretación también el jurado puede optar o no en dependencia del público por dar el premio a la popularidad eso lo determina el público tenemos varias obras concursando tenemos más de 19 obras todavía estamos en términos porque el plazo vence hoy el domingo a las nueve de la noche se van a realizar las audiciones que es parte del programa pre-evento de la jornada se realizan las audiciones en la Casa de la Cultura 20 de octubre con el proyecto vamos insertando con el proyecto Padres Rico ahí vamos a hacer las audiciones de forma va a ser un poquito prolongada pero va a ser una cosa casual va a ser un poco dinámico un poco pero sea tan formal digamos vamos a salir de los cánones que siempre estamos establecidos para hacer algo a menos para realizar algo diferente digamos para el proyecto Padres Rico que también tiene un público ya bastante acondidor y que está concebido un proyecto bastante y cuando vamos entonces a conocer los premiados de este concurso los concursos se realizaron el 25 26 a las 9 de la noche a la ventana de los básquetes como siempre lo hacemos y el día 27 será la premiación de estos concursos el día 25 se realizará entonces la apertura de la jornada por la canción La Vaya Mesa y también se realizará la premiación del concurso de fotografía Mujeres de la Ciudad en la sala de Dios Capuchino lo haremos de forma virtual para también un poco salir de parte de los cuadros de manera digital para que todas las personas tengan la posibilidad de participar que tengan el alcance también de ver todos estos participantes y sobre todo las fotografías que quedan sus cubros ahí tenemos como parte de la jornada por la canción La Vaya Mesa tenemos trabajadores invitados de Manzanillo ellos siempre tienen una representación con nosotros estarán allá 27 como parte de la serenata de los trabajos que se hacen también comunitarios vamos a estar también el día 26 a las 2 de la tarde estaremos en las bolas en Cibonén como parte de las actividades principales con trovadores nuestros va a estar el trovador por Mancala y con el movimiento artista aficionado de la comunidad de la propia comunidad tendremos varias actividades también el panel tenemos un panel muy especial que también está dentro del espacio teórico que se realizará en la casa de Natal que se llama Génesis de la Cancionística Romántica Cubana con el panelista Michelle Césped y Loema Michelle perdón Michelle Alva y Loema Césped tenemos un espacio literatropa que es un espacio que normalmente las personas están esperando porque se sitúan allí los poetas se dan citas los poetas y trovadores en la unión con el público y es una especie de descarga se llama espacio se llama la historia de la cama pero más bien una descarga entre ellos es uno digamos de los platos fuertes de esta semana de la cultura en Bayamo que es muy esperada también por todo el público que sigue la literatura con la 32 que tenemos en la ciudad de Bayamo y estas opciones que ustedes me decían estas actividades podemos verlas en una página de Facebook es decir Cultura de Bayamo tiene diseñada su presencia en las redes sociales también también están haciendo el comité organizador con su red está haciendo también su trabajo hace muchos días haciendo todos los programas de eventos las convocatorias de todos los concursos es decir podemos entonces en la dirección municipales de Cultura nosotros tenemos nuestra página junto con todos los comunicadores de cada institución también tienen su página ahí pueden encontrar ahí pueden encontrar toda la información están todos los programas allí especificados por los días ahora y lugar incluso hasta ya el talento que va a estar funcionando así que toda la información la tienen allí digital cada vez que quieran utilizar pues perfecto porque son muchísimas actividades las que ustedes nos han comentado y los amigos televidentes siempre tienen a mano ese teléfono que pueden también consultar cuál le interesa cuál puede asistir y bueno ahí tienen siempre todos los detalles yo le agradezco muchísimo a los dos por estar con nosotros en el programa y por supuesto la próxima semana quizás tengamos un contacto para seguir detallando sobre estas actividades de la jornada de la cultura vallanesa nosotros vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta a una pausa